RANDOM PODEMOS RANDOM PODEMOS PUTA MADRE SIDA AY PODEMOS 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 ESO NO ESTÁ TAMBRA ESTÁ REBOLTA TO ESO PODEMOS AGUŁU ZA OBSERWACI MADRE SIDA I NIEM I NIEM I NIEM I NIEM No está... No! Madre de la señal no me está saliendo, me está súper Ya está bien, no importa No importa Eso me trae a río de autáforos Oh, no, todo está saliendo No! Ya me está saliendo más o menos Ya! Ya! Ya me está saliendo más o menos Noo! Yo quería hacer mi Command Graf! Puta madre! en serio la computadora solamente pasa esto y 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 Wow Ya esta No, no importa, 5 segundos No tengo idea de que estoy haciendo Ya bueno, ya esta Ya esta Este es el problema de no jugar con gente que no tengo idea que hago Solamente trato de servir lo mas que puedo Porque la computadora también es una tramposa de mierda Lee todo lo que haces En serio, lee todos los movimientos que haces Solamente la computadora te deja ganar Te deja ganar Tu no ganas, la computadora te deja ganar Dice, ya, ya, ya puede ganar Ya te puedo dejar Porque si no, nunca voy a dejar Vale 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 Ahora Deja A Vale Letra G Deja Trah Situ ¿Qué? ¡Puta, vale! ¡Aaah! ¡Mistix! ¡Puta, vale! ¡Puta, vale! ¡Gracias! ¡Aaah! ¡Muere! 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 ¡Ah! Estoy con nada. Estoy con nada de tiempo. ¡Muere! ¡Muere! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muere! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Muere! ¡Ah! ¡Esta muy buena idea! ¡Muere! Bueno, ese equipo no estaba tan bueno. O al menos no sé cómo usarlo. No se cómo usarlo para nada. Tiene especial Viper y... Y Fyber. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Normal. Random ogle. ¡Ah! Tenemos Shuborath. Capitana América Hispano. eso no se, se puede despolicionar aunque hace tiempo, hace tiempo que me hemos jugado con su obra me hemos jugado con su obra tu voto se me va de amigo no me espalda puta madre, que asco, solamente adultas no tome no a lo que es para mi nada no a la otra no a la otra es esta que estoy es esta que estoy ya no tengo ese, estos son muy legitos, son más resistencia no 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 ¡Suscríbete al canal! Puta madre, sin ser esta computadora no te deja hacer nada Puta madre, se acabó el tiempo UUGGH! OUUGH! Necesitaba afundar al problema porque el fitness ya iba elevado al 5 Esta computadora no quiere dejarse golpear para nada Porque los mixers no funcionan No funcionan mixers para nada A ver, ¿qué me va a tocar ahora? ¿Qué me va a tocar ahora? Thor, Hagar, Iron Man Bueno, eso no hace que, o sea, o sea, obviamente falta un poquito, un poquito a Wesley No estemos, esto, y vamos, vamos a ver Oye Ya, eso murió Métase Ya, tenemos esta asistencia, no está mala Ahí tenemos Vemos a Thor con el corazón del pueblo No, falló me agarre, que bestia Sí, ahí está el negro El codazo del pueblo Puta madre, me quedé corto ¿Cómo es esa mierda? El Totoro hizo codazo de mierda Esta computadora no ataca, que basura Wow, que basura Que basura Ya, muere basura Hagar Hagar ayuda, Hagar ayuda Ese tampoco es un equipo malo No, no me sale ¿Por qué no me sale? Ya creo, con este Ya, con este Ya fuiste Ya fuiste Ya fuiste Ya fuiste Ya está Este equipo no es tan malo No, es tan malo Aparte del proceso del Iron Man No lo entendí ¿No entendiste? Aquí tenemos dos Dos personas que son bien grandes Y creo que es demasiado Un poco más Y eso sería Roselmenia Oh ¿Y no es el último? Oh 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 ahhh, tantas cosas que decir unas cosas terminaron bien, otras no tan, no tanto y conmigo, algunas cosas, quiere decir que solamente toda la parte de batalla ya se vino bien nooo, que dice tiriota que dice por reflejo puta madre no esta vez demasiado alto demasiado recio oh no, es un matarator quiero ver si ahhh, estoy ahhh, completamente mierda ahhh 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 ¡Puta madre! Ahora saca el otro. Me da suerte que tengo power, ¿no? El bendito... El acto, ¿no? Ahora, ¿este boss es mejor que el... ...que el taxuado bruscapo? El taxuado carajo. ¡No puede! ¡No puede! ¡Ya, aguantamos! ¡Fuck! ¡Y ahora! ¡Suscríbete a este día! ¡Y ahora! ¡Suscríbete a este día! ¡Oh, Dios mío! ¡Estas saques! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡En la frente! ¡Oh! ¡Jodete! 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 ¡Bien! Y este es... Otro nuevo... Otro nuevo... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se diría? Otro nuevo reto pasado Con otro... Otro arcade en forma random Y esta vez sí lo hicimos Creo que las otras veces no lo hacía en En muy difícil, bueno... No me acuerdo muy bien Creo que la primera vez lo hice, es normal Pero esta vez sí lo terminamos en difícil Ahora tenemos a Thor con su querido amigo Heimdall Que salió en la película Todos estos personajes son los que van a salir En todos los Marvel nuevos Por eso los han puesto Oh Odinson Oh esta Heimdall Cuando era blanco Jejejeje Ah... Desapuesto Desapuesto de que si hay una expansión... Algo sea una nueva expansión para Marvel Desapuesto de que va a salir el... El bendito Winter Soldier Es de hecho De hecho lo van a poner De hecho No hay forma de que no lo pongan Oh Mega Man Mega Man no eres a la cara No estás en los juegos Me río porque lloré por dentro Bueno espero que lo hayan disfrutado Nos vemos en la próxima Chao... No 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 Gracias por ver el video.